Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces y no ofreces tu amistad sin otra excepción Dice que hay otro hombre Te agradezco haberte ido de mi vida cuando te necesitaba Siento la luz de mis días Te agradezco que tomaras tu camino En ella se va a engorrar Sabrá Dios por qué motivó Y es que en verdad te tengo que aplaudir Aunque no me creas lo que tú me has hecho Me hace feliz a mi corazón Ha llegado un nuevo amor Y si no creas que no te le pareces No hay culpa, no hay culpa Ella es mi superior Y agradezco de que tú te hayas cargado Porque fue gracias a eso que este amor a mí ha llegado Me ha devuelto a las mis ilusiones Y he convertido en risas todas esas decepciones Y la verdad me imaginé Encontraría alguien mejor Que hay ganas de todo corazón Sé que no soy perfecto He lastimado yo a tu corazón Pero te sigo amando Y aprendiendo lo que es el amor No quiero más estar sin tu calor Y hoy te ruego amor No quiero verte ir Sin ti no voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Sé que te he lastimado Y desplazado todo tu querer Me duermen Me duermes en los labios Y solamente yo te quiero ver Extraño tu cariño en mi ser Y hoy te ruego mujer No quiero verte ir Sin ti yo voy a sufrir No quiero perder tu amor Eres tú la razón Y nuevamente La cumbre Conca Ha pasado Ni tan solo un día Y ya extraño Lo que ayer había entre tú y yo Fui culpable Así fue el destino Donde antes Te deseo siempre lo mejor Que te acompañe mi amor Que llevas mi bendición Me vas a doler Mucho más Todavía Mañana Mañana El mirar Nuestra cama Vacía Me vas a doler Cuando ponga en mi pecho Tu fotografía Me vas a doler Porque fue inolvidable Lo que hoy se acabó Y a todo lo que da La sed Hoy estoy aquí Sin ti Extrañándote Recordando que fuiste de mí Recordándote Recordándote Hoy No sé qué hacer Me haces falta Tú Son los días Muy tristes Sin ti Y las noches Son los días Muy tristes Sin ti Y las noches Vacías Casi no puedo ya Vivir Me haces falta Tú No puedo ya Vivir Me haces falta Tú ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí Quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Ay chiquitita Y como te extraño Mija Y que se oiga bonito Mis primos de Zacatecas Todos esos momentos Que no quiero olvidar Y cuando lloraba Y que me abrazabas Y me hacías volar Y que no darías Por regresar A ese lugar Donde solo fuimos Tú y yo nadie más ¿Por qué contigo No me quisiste llevar? Dejándome solo Y sin poder respirar A mí no me hubiera importado Irme contigo Pero te alejaste Sin avisar Tengo miedo De que tu foto Se empiece a borrar Y ya no verte más Y ya no verte más Y puro caché Chiquitita Pero con química Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo Me duele más Cada vez que no te recuerdo Cada vez que te sueño ¿Por qué contigo No me hubiera importar? ¿Por qué contigo? Y ya no me hubiera importado Y ya no me hubiera importado Hace tiempo que esperaba Hace tiempo que no lo como y que no duermo Porque tu mirada Se quedó clavada En mi mente Desde el primer día En que te vi No hago más que pensar en ti He perdido la razón Me robaste el corazón En mi pancita Revolotean Marean Maripositas De primavera Estoy nervioso Estoy temblando Creo me estoy enamorando Quiero decirte Una cosita Eres muy linda Y muy bonita Ya no me salen las palabras Tengo un nudo en la garganta ¿Te imaginas lo que muero por saber? Si tu mi novia Quieres ser Increíble Yo quería bailar Norteas Fue al lugar que tu visitas Y esa noche fui el primero Llegaste, te, te, te con tus A tus A tus A tuyas Me alegraste No lo niego Yo te invitaba A un tequila A, a Tú me dijiste Lo acepto Me gusta bailar Norteñas Yo, a mí también Y a dos, tres Shats de tequila A la pista te llevé Bailando de cachetito Empecé a sentir tu piel Lentamente te acercaste Me besaste Y te besé Y bailamos Y bailamos Y bailamos Nuestra noche se alegró Y a los diez Shats de tequila El conjunto terminó El DJ siguió tocando Su ritmo Nos atrapó Cuando terminaba el baile Algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme Te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas Del baile nació el amor Y a mí Tóqueme puras Norteñas Y puro sueño Norteño Primo Me gusta bailar Norteñas Yo te dije A mí Y a mí Y a dos, tres Shats de tequila A la pista te llevé Bailando de cachetito Empecé a sentir tu piel Lentamente te acercaste Me besaste Y te besé Y bailamos Y baila Y la estra noche se alegró Y a los diez Shats de tequila El conjunto terminó El DJ siguió tocando Su ritmo Nos atrapó Cuando terminaba el baile Algo hermoso sucedió Y es que justo al despertarme Te miré en mi habitación Fiesta tequila y norteñas Del baile nació el amor Algo mejor Ynal Y este Y si No 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 Gracias.